Una llamada al sistema 911 de la policía alertó a las autoridades que en la calle El Castillo del barrio Concepción se escucharon varias detonaciones producidas por arma de fuego. Los agentes llegaron a verificar el lugar y encontraron el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años. Una escena donde falleció una persona del género masculino, el cual por el momento no pudo ser identificado. La verdad falleció producto por múltiples heridas provocadas por proyectiles disparados por un arma de fuego. Según las autoridades, el joven era vendedor de dulces y frecuentaba el sector, por lo que no descartan que se trate de un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos, ya que en el lugar operan. En la escena, la policía encontró varios jaquillos de pistola 9 milímetros. Dicen que cobraron 3 dólares de mía por llevar de galleta. Mientras se terminaba de procesar esta escena, a unas escasas escuadras se escuchó una ráfaga de disparos. La policía llegó a la intersección de la 12 Avenida Sur y Calle Delgado. Un grupo de pandilleros se conducían a bordo de un vehículo. Al pasar por el sector, abrieron fuego contra un grupo de jóvenes, de los cuales uno resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial donde murió. ¿Cuántos sujetos? Pasaron disparando aquí. No se sabe cuántos sujetos iban ahí, solo se sabe que era ese vehículo el que pasó disparando. Porque no se bajó nadie, no creer vehículo disparado. ¿Y la persona lesionada? Ella fue trasladada al Rosales por comandos. La policía montó un operativo de búsqueda de los hechores, quienes se dieron a la fuga y dejaron abandonado el vehículo en el parqueo de los condominios Belloso. Sobre este caso, la policía dice estar tras la pista de los delincuentes. Este es un informe de Edgardo Portillo.